Muy buenas gente, bienvenidos a Medito Más de Black Clover Mobile y hoy os traigo la parte 2 de las misiones limitadas que vamos defloqueando día tras día en lo que es este inicio del juego. Yo imagino que esto será parte de lo que vendría a ser el juego normal, no será simplemente parte de la celebración, pero en cualquier caso, recordad que tendréis estas misiones que dan muy buenas recompensas, más de dos multis aparte de todas las gemas y todos los recursos que te dan mientras vas completando dichas misiones, así que merece muchísimo la pena hacerlas. Recordad que lo tenemos por aquí, nos vamos a eventos, nos vamos aquí también a eventos y en la segunda opción le damos a este botoncito y ya tenemos las misiones disponibles. Hoy vamos a centrarnos en el día 2, insisto, recordad que tenéis el día 1 ya subido al canal, así que si os falta alguna misión, que honestamente lo dudo bastante porque se hacen la mayoría de ellas totalmente automático, le das aquí al botón y te van a llevar a lo que tienes que hacer, pero sí que es cierto que hay algunas que dan pie a equivocación y que pueden tener algún tipo de truquito como una de las que veremos el día de hoy. Así que espero que os esté gustando el contenido, de verdad, muchas muchas gracias por el apoyo, si te gusta el contenido dale un pedazo de like y recuerda suscribirte para tener absolutamente toda la información de Black Clover Mobile. Importante, cuando salga global recordad que lo vamos a partir aún más. Así que sin más, la primera misión sería aumentar el rango de un personaje. Esta misión, la verdad, es que da un poco de pie a equivocación. Puedes pensar el hecho, porque la traducción directa es rango, literalmente, y puedes pensar que vas a tener que subir a un personaje de SR a SSR o de SSR a UR, etcétera, pero no, ni muchísimo menos. Ya os digo yo que esto se refiere simplemente al nivel, no tienes que hacer absolutamente nada más. Es un poco extraño, insisto, de a pie a equivocación, pero lo más normal es que incluso cuando hayáis desbloqueado las misiones del día 2, tengáis esta misión hecha sin querer. Así que no os preocupéis. Lo mismo que con la misión número 2, y es que esta misión número 2 lo que te pide es que equipe ese equipo un total de 4 veces. Esto vas a hacerlo prácticamente con el tutorial, pero si por lo que sea no lo habéis hecho, el equipamiento está en el menú de personajes, la segunda opción de vuestros personajes, y directamente aquí podéis darle al botón de abajo a la derecha para equipar de forma automática las piezas que no tengáis equipadas. En este caso yo si le doy, me dice que no puede equipar nada, porque todas las piezas las tengo puestas en otros personajes, pero ya os digo que esto prácticamente forma parte del tutorial y no tiene ningún tipo de pérdida. Lo más normal es que esta misión también la hayáis completado de forma automática, pero bueno, para eso estoy yo, por si acaso hay alguno que no lo haya hecho, pues bueno, de esta forma os lo soluciono. La siguiente misión, ¿qué es lo que nos pediría? Ay, perdóname, que me he ido al día 3. La siguiente misión, ¿qué es lo que nos pediría? Juega un total de 10 desafíos regulares. Los desafíos regulares son los desafíos que aparecen aquí a la izquierda. Estos serían los desafíos de tiempo limitado, los que estáis viendo a la derecha de vuestras pantallas, y los desafíos de la izquierda serían los desafíos normales. Hasta donde tengo entendido cuenta cualquiera de todos estos, pero al final creo que podéis hacer, ya os digo, los que os dé la gana. Al final, insisto, vais a tener que farmear, sobre todo lo que son potis de experiencia para subir a vuestros magos, porque como ya os dije en el vídeo anterior, la verdad es que los últimos niveles piden una auténtica barbaridad de potis, así que ya os digo yo que esto lo vais a hacer de sobra. Os piden 10, vais a hacer, bueno, bastantes más de 10, ya os lo digo yo. Pero bueno, la siguiente misión, ¿qué es lo que nos pediría? Comprar un artículo en la tienda tres veces, no os preocupéis, no os piden que compres gemas, puedes comprar cualquier artículo en cualquier tienda, y con eso, básicamente, vais a completar esta misión. Insisto, a priori creo que es en cualquier tienda, no lo he podido comprobar, porque esta misión ya la tenía comprobada, completada, perdón, así que no lo he podido comprobar, pero insisto, no os pide que compréis gemas, evidentemente, con lo cual vais a cualquiera de las tiendas y completáis la misión. De hecho, en la parte número 3, sí que especifican un tipo de tienda, que serán la que os explique en el próximo vídeo. De hecho, nos pasamos ya con la siguiente misión, que ya nos daría un tiquecillo, lo cual, evidentemente, se agradece, y nos dicen que alcancemos el rango de usuario el 7, que es, básicamente, subir la cuenta de nivel. También, muy preocupante y sencillo, sin ningún tipo de problema. Y las dos últimas misiones, sí que dan un poco pie a fallo, y es que una de las misiones, lo que nos pide, es, básicamente, que utilicemos dos héroes de apoyo. En un primer momento, yo lo que pensaba es que nos pedían que en el equipo utilizásemos un personaje que fuese de apoyo, que fuese, en este caso, Support, como podría ser el caso de William Bengans. Pero no, no nos piden eso, nos piden que utilicemos un héroe que nos preste un amigo, que nos preste un aliado. ¿Dónde podemos utilizar los héroes que utilizamos de un aliado? Pues, bueno, solo en las etapas de historia y solo en las misiones secundarias. Las misiones secundarias son estas que aparecen por aquí, justo abajo a la derecha en este librito, en lo que sería debajo de las misiones de historia, bueno, donde aparecen todas las misiones, pero también en las misiones de historia vamos a poder utilizar este tipo de héroes. Así que vamos a darnos un largo paseo mientras llegamos a la primera mazmorra, que es, básicamente, donde me quedé en la cuenta coreana, porque como tuve muy mala suerte, la verdad es que ni siquiera me molesta en seguir con la cuenta. Aunque lo más normal es que me ponga a rerolear otra vez e intentar sacar una cuenta para trastear y sacar algún que otro personaje e ir probando cositas. Así que así puedo traeros un poquito más de contenido, puedo probar más personajes por mi cuenta, que evidentemente también me va a venir bien, y sobre todo, pues bueno, utilizar recursos en otros personajes, que al final, pues, los recursos son también un poquito limitados y va a costar bastante. Pero bueno, como os mencionaba, lo único que tenemos que hacer es llegar aquí y, en este caso, a la hora de seleccionar el equipo, en la segunda opción vamos a poder utilizar personajes de nuestros amigos o de, básicamente, gente que tengamos por aquí. Por ejemplo, en este caso puedo pillar un hasta LR, ¿no? ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer? Seleccionamos a este personaje, lo colocamos en nuestro equipo y ya estaría, ya estaríamos completando la misión. Sí que es cierto que tenemos que hacerlo dos veces, lo único que vamos a necesitar son dos de estamina o, insisto, también en las misiones limitadas, que es básicamente limitadas, perdón, las misiones secundarias, que son estas que estáis viendo por aquí, que podéis hacerlas tranquilamente también con héroes de apoyo. Así que, a darle caña, insisto, esta era una de las misiones que más problemas se estaba dando a la gente, así que ya tenéis cómo completarla. Y, finalmente, lo último que tenemos que hacer es completa cinco desafíos de tiempo limitado. Los desafíos de tiempo limitado son los que aparecen a la derecha, que en este caso, en esta cuenta, aún no los tengo desbloqueados, pero dentro de estos desafíos de tiempo limitado ya está uno de los eventos que os habré subido al canal esta misma mañana o esta misma tarde, no sé cuándo lo habré subido. Desafíos de tiempo limitado que incluyen el boss de Noel, la stage en la que podemos farmear potis de estamina que solo podemos hacer tres veces al día, la stage donde podemos farmear o lo que solo podemos hacer tres veces al día y también cuentan las stage estas que son como una especie de torre que tenemos que ir avanzando y que conforme más avancemos, más recompensas vamos a conseguir al final de la temporada. Así que es muy, pero que muy sencillo también. En un día lo vais a completar, solo nos pide hacer un total de cinco. Así que, perfecto. Así que, nada más, estas serían las misiones del día dos. Mañana seguramente os traiga las del día tres y las del día cuatro. Así que espero que, bueno, que las esperéis con ganas. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias!